Definitivamente para hacer una burrada como esa, top, top. No, 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 es que no, yo no lo veo. Es que no, porque si él quiere demostrar algo, no ha demostrado más que despechado. Yo veo más bien eso, que le ganó tanto los celos, que le ganó tanto la ira. ¿Pero qué es la burrada que hizo? Que le ganó tanto el despecho, que dijo, yo también puedo, yo también tengo a alguien que me guste. Y mira la burrada que hizo. Y agarro y pone eso. Por eso, pero eso es una burrada, está mal asesorado. Alguien le está diciendo, hace eso, está mal aconsejado, o él es un bruto. Porque ese que dice, me enamoré, me enamoré, Bianca me encanta hacer, me reventó, estoy ardiendo en celos. Katy, no te puedo olvidar. Dice ese de despechado. Exacto. Ahora, después de todo esto, aún hay más. Porque mientras Katy García chapa con otro, él lanza los churri hits. Esto lo vamos a ver.